La Compañía de Teatro Infantil La Colmenita de El Salvador se presentará con la obra musical La Cucarachita Martina Pide la Convivencia y la Paz, elenco en el que participarán además 20 niñas y niños del Grupo La Colmenita de Cuba. El estreno de la obra musical será este 28 de enero en la Gran Sala de Teatro Nacional de San Salvador a las 5 de la tarde y el 29 de enero en este mismo escenario en los horarios de 10 de la mañana y 5 de la tarde. Se realizarán también presentaciones en el Teatro Nacional de Santa Ana el 30 de enero a las 4 de la tarde y el 31 de enero en el Teatro Nacional de San Miguel a las 3 de la tarde. ¡No te lo puedes perder!